Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana. www.coparmex.org.mx En México la inseguridad está alcanzando niveles no vistos en décadas. La percepción de los ciudadanos es que la violencia, lejos de disminuir, está aumentando. Por otro lado, lamentablemente a más de tres años y medio de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, no se han cumplido los compromisos adquiridos por los tres niveles de gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Hay frustración y decepción en todos los sectores de la sociedad por la impunidad que predomina en el país y la falta de responsabilidad de las autoridades. Frecuentemente se producen fugas masivas de reos, secuestros e incendios de vehículos para bloquear carreteras y vías primarias, ejecuciones principalmente en Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Durango, Chihuahua y Tamaulipas. En algunas entidades existen graves denuncias por la falta de transparencia en las cifras reales de los índices delictivos. El Estado no está cumpliendo con su principal objetivo, garantizar la seguridad y la integridad física y patrimonial de todos los ciudadanos. Los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes. Ni la implementación de la Plataforma México, ni la inversión en equipos policíacos con tecnología de punta, han logrado disminuir la delincuencia. En los últimos cinco años, los delitos ocurridos en el país pasaron de 1.5 a 1.8 millones. El homicidio doloso se ha duplicado y el secuestro ha repuntado 81% en Durango, Tamaulipas y Guerrero. El incremento en ambos delitos ha sido superior al promedio nacional. Según cifras de las 32 procuradurías estatales, en 2011 se reportaron en promedio 4 plagios y 2.000 robos diariamente en todo el territorio nacional. Ese mismo año se registraron 4.600 denuncias por el delito de extorsión, con mayor afectación en Chihuahua, Baja California, Jalisco y el Distrito Federal. El 98% de los delitos queda impune y del total de los casos que llegan a juicio, solamente uno de cada diez delincuentes recibe sentencia. Ocho de cada diez mexicanos consideran que la seguridad hoy es peor a la que se vivía hace un año y tres de cada diez han sido víctimas de un delito en los últimos tres meses. El 50% de los ciudadanos considera que el crimen organizado va ganando la batalla al gobierno y el 40% define como fracaso la estrategia actual. No solo se está alterando la vida de los mexicanos, la economía también está siendo afectada por esta situación. En el norte del país, la prima de los seguros aumentó 30%. 24 millones de viajeros fronterizos prefieren ya no hospedarse en México, con lo que se ha perdido una derrama económica de más de 800 millones de dólares en los últimos cinco años. En la rama de la construcción ha aumentado el riesgo de que se incremente el costo de las obras de infraestructura. Debido a que los contratistas tendrán que repercutir los crecientes gastos que realizan para contrarrestar la inseguridad. El crimen organizado está deteriorando la competitividad de las entidades federativas, desalentando la inversión nacional y extranjera, causando el cierre de empresas formales. Tan solo en 2011, más de 160 mil empresas dejaron de operar en todo el país. La imagen de México se ha deteriorado gravemente. Varias naciones han emitido alertas para evitar que los turistas viajen a nuestro país. En Estados Unidos se considera Ciudad Juárez como la urbe más peligrosa del mundo. Lo más grave es que empresarios y familias enteras se van a otros países en busca de seguridad y bienestar. Necesitamos evaluar la estrategia de la lucha contra el crimen implementada por el gobierno federal para identificar áreas de oportunidad y diseñar nuevos programas más eficaces a la altura del enorme reto que enfrentamos como nación. Se requiere coordinación, corresponsabilidad y una visión de Estado de largo plazo. Los ciudadanos debemos participar en esta tarea ejerciendo nuestros derechos y obligaciones, informarnos, evaluar, proponer y exigir. En COPARMEX creemos que es posible superar el desafío del crimen organizado mejorando el desempeño de las autoridades municipales, estatales y federales. Consideramos necesario un programa de prevención del delito de alcance nacional con objetivos y estrategias claramente definidos para evitar que más personas y empresas sigan siendo afectadas. Los empresarios estamos promoviendo la creación de observatorios ciudadanos del delito en todo el país con capacidad de gestionar sistemas comunitarios de detección y prevención del crimen. Debemos trabajar en la reconstrucción del tejido social mediante programas de empleo y educación en zonas de alta marginación en las que hay gran incidencia de criminalidad. Necesitamos recuperar los espacios públicos y dotar de mayores recursos a los centros comunitarios para la integración y el desarrollo social. Proponemos crear el mando único policial en los estados. Realizar las pruebas de confianza al 100% de los jefes de las corporaciones y dotar de autonomía a los ministerios públicos para profesionalizarlos. Debemos avanzar más rápido en la implementación de la reforma al sistema de justicia en todos los estados, asegurando recursos suficientes. Pedimos al Congreso que se apruebe la Ley de Combate al Lavado de Dinero antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, así como la Ley de Seguridad Nacional para contar con un marco jurídico apropiado, normas que definan con precisión las responsabilidades de las autoridades de todos los niveles. Es momento de unirnos como ciudadanos para exigir que el Estado cumpla con su función, que las autoridades tomen el control y actúen con responsabilidad y eficacia para salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos. El tema de la inseguridad marcará, sin lugar a dudas, gran parte del contenido de las contiendas electorales. En este sentido, exigimos a los candidatos a la Presidencia compromisos claros. No basta con criticar la política actual o ofrecer cambios a la estrategia. Los ciudadanos necesitamos saber qué acciones específicas van a tomar para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y solucionar de raíz este problema. No queremos más retórica. Necesitamos soluciones concretas. Un abrazo.